Todos los niños sin hogar en esta bonita noche, 27 aniversario. Hoy tenemos grandes hermanos sonineros hoy, grandes compañeros de equipos de sonido que los están acompañando en esta bonita noche. Vámonos a bailar ese tema que hoy quiero dedicar a toda la banda de Filadelfia, a toda la banda de Cande New Jersey. Y con ese tema queremos que se abra la rueda. ¡Escúchala! Vamos a enviar un saúl para Marcos y su esposa, Esther. Hoy contigo, María. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar con Mario Mendoza! ¡Suéltale, cordión! ¡Ahí te va! ¡Dicen, esa vida no hay de otra! ¡Cumar mota! ¡Y tomar alcohol! ¡Vivir la vida loca! ¡Versión de Grifo! ¡Vamos a bailar! ¡Échale bonito! ¡Ahí están los castores! ¡Niños sin hogar! ¡UDG! ¡100% obriagos! ¡Échanse, Marcos! ¡Magia, magia, magia, magia! ¿Cómo dice? ¡Organización 2024! ¡El famoso mafuejo! ¡Ahí está para el champulín! ¡El chicor y el flaco! ¡Para su amigo, bolidey! ¡Ahí está el diablote, el pelcho congas! ¡Y la chismita! ¡Ahí te va! ¡Todos los niños sin hogar! ¡Sanlucas, axala! ¡Para que baile en la cumbia! ¡Vamos! ¡Échale bonito! ¡Vamos a bailar! ¡Ahí está Fela Mora! ¡Dice ser poderoso de la cumbia! ¡Pues por ocasión! ¡Es porque siempre vengo a representar! ¡A la mejor organización poderosos! ¡De la cumbia! ¡Venga! ¡Para puro poderoso y contigo! ¡Dale la acordeón! ¡Dale la acordeón! ¡Mamá, mamá, mamá, mamá! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Ahí está para Scrapy Boy! ¡Anny Lucero! ¡Sensación Latina de Xiquí para el Chismas Junior! ¡Azteca! ¡Ahí está para Churro Más! ¡Venga para Orlando! ¡Islas! ¡Espinosa Producción! ¡Galien Medina, Tony Records! ¡Llevará Producción! ¡Ryan Boliana! ¡Agenito Pilar, loquito Spy! ¡Lo dice mi chabaco Eri! ¡Con el coro de rock! ¡Puro poderoso! ¡Puro poderoso! ¡Puro poderoso! ¡Puro poderoso! ¡Puro poderoso! ¡Échenle su patriazo! ¡Vamos! 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 ¡Ahí está para Niños Sin Hogar! ¡Es su 27 aniversario hoy! ¡Saludita Saxala! ¡Saludita Saxala! ¡Saludito Calpa! ¡Veo! ¡Y se apadillo como el resistol! ¡Verde como la mota poderoso de la cumbia! ¡La mejor bandota! ¡Hoy contigo Magia! ¡Todas las estrellotas del éxito! ¡A San Ravallor! ¡Venga para el famoso flaco! ¡Hoy contigo Magia! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Dice para el topo y el flaco! ¡Los más buscados! ¡Por las mamás solteras! En Viradelfia Andan pasando colágeno los cabrones ¡Allá! ¡Venga la cordillón! Ahí está Juanito de Iztapalapa Que se abre la rueda Dice porque somos esos drogadictos y borrachos marihuanos Somos los poderosos de la cumbia Ahí está mi chamaco Scrappy Boy ¡Anilucero! ¡Sensación latina mexiquín chispas! ¡Venga para el Junior Azteca! Ahí está para el Churumais ¡Para Orlando Islas! ¡Venga para Tony Becos! ¡Venga para Guevara Productions! ¡Raya, Bolleaga, Angelito! ¡Pilar! ¡Logito Spine! ¡Vice! ¡Ahí está mi chamaco! ¡El poderoso Eric! ¡Vaya! ¡Todos los poderosos de la cumbia! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ahí está la hermosa Wissil! ¡¿Cómo dices?! ¡Ahí te va! ¡Ahí te va! ¡Y se pensaron que no iban a llegar! ¡Todos los panchitos de Santiago San Isidro! ¡Voy contigo magia! ¡Magia! 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 ¡Y se lucen blancas, luces de colores! ¡Siempre apoyando los mejores sonidos magia! ¡La familia Ramos! ¡Sanukita Saxala! ¡Para Mari Estela Giselle! ¡Para Mari! ¡Y de Theysa! ¡Voy contigo magia! ¡Magia! ¡Otra vez! Echele para el cuchillo Barrio San Fras Ven contigo Magia Y se llegaron las malditas ronas La noche Apoyando el famoso cholo para Sergio Camarón Chibotín para la polla Para el puerco Ahí está la paloma para Clara Para José Para Claro Venga para John Tuntis El platito y Sergio y contigo Magia Ahí está la señora Cati Próximamente los Miami La señora Cati Jamás tenía que sacar el compromiso de hoy Allá ¿Cómo dices? Dice Vincent de Guadalupe Tú que estás en las alturas Cuida la organización Toda la banda Samurai La banda de Taxi del Sabor San Andresito Calpa Desde el barrio de Santana Para ese César Doble Para Gary Evelyn Amando Venga para Jorge Ahí está para el famoso Alex RM Elfis Para Sonido Aries Hoy contigo Samurai y Magia de Corazón Ahí está el sonido Carrusel Ahí está el sonido Carrusel Dice entre Bota, Axelas y Coca Voy a representar mi organización Juego poderoso de la cumbia Se viene a reportar Ahí está para Sprappy Boy Manny Lucero Azteca Para Benziquín DJ Luigi Que lo quito Spice Que lo quito Spice Turrumay Solivares Sensación Latina Angelito Pilar Venga para el baby El chamo poderoso Aldo Todos los que mataron Ahí está para el dado Y todas las chicas poderosas Hoy Eso Vamos y caballeros Vamos a continuar Vamos a continuar